El coca es 75. ¿Qué es? 75. Es que la taquit más va a costar, ¿verdad? Va a costar más bien, ¿verdad? ¡Ah! Pues... ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que nos haces? Nos haces. Porque el coche es que la gente va a ir a la casa, porque la gente va a ir a la casa. ¿Puedo usar la casa? Si, había muchas cosas. Tenemos que hacer buenas cosas. No, 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 eso también era. No, no, eso era. No, 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 no. Lo que les tenemos. ¿Qué es lo que nos haces? ¿Como nos haces? Te lo que le pasamos a la casa, te lo que ocupamos, te lo que las cosas no le das. ¿Y la chabó la larga de 1 o 10? ¿Y la chabó la larga de 1 o 10? ¿Y la chabó la larga de 1 o 10? ¿Y la chabó la larga de 1 o 30? ¿Y la chabó la larga de 1 o 10? Si acerón... Perfecto, ya está Strange y Victor, se desp COB fizeram... Neta, la chabó la larga de 1,135 He電 ya puñequilar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!